Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno posteriormente de esto pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos Hoy os quería traer por aquí una novedad que la verdad, bueno me la había sacado de un canal Bueno de un sitio, mejor dicho, de Instagram, que la verdad es que me suele dar información bastante concluyente Y que la verdad casi nunca suele fallar, por no decir que bueno es una especie de MLLek Pero que no es tan famoso, pero aún así saca unas cosas muy pero que muy tochas del servidor avanzado Y bueno me he dado cuenta que había salido algo que no ha salido absolutamente en ningún sitio En casi ninguna apenas canal de habla ya sea inglesa o indonesia Que es básicamente donde salen todas, absolutamente todas las novedades Y bueno básicamente hoy se va a tratar de hacer un... una especie de vídeo corto, vale chicos Y bueno pondré por aquí las imágenes, eh, las pondré por aquí Y bueno chicos, aquí como estamos viendo en esta imagen Podemos apreciar a la derecha un símbolo, un logo, como queráis llamarlo Y a la izquierda podemos, bueno, podemos apreciar lo que viene siendo un marco Porque la verdad es que claramente tiene toda la pinta de un marco, ya sabéis De un borde o como queráis llamarlo, yo lo suelo llamar un marco, vale Eso que hay alrededor de nuestra foto de avatar Y bueno, lo que hay a la derecha, eh, se están barajando bastantes hipótesis Todavía no hay ninguna que esté totalmente clara Ha estado mirando en foros de Indonesia y demás Y bueno, de momento parece que no se sabe exactamente lo que es Muchos dicen que son, eh, nuevas, o sea, el nuevo logo de las divisiones de Ranked, vale O sea, como si, eh, ahora los rangos van a tener nuevos símbolos, vale Tengo otra imagen ahora, ahora la enseño y ahora la comentaremos Eh, muchos barajan que lo de la derecha es, eh, nuevos, nuevos logos Nuevos emblemas de Ranked, vale Eh, de los nuevos rangos Y luego de la izquierda sería una especie de marco básicamente Que representa la división en la que tú terminas al terminar Bueno, cuando finalizas la season, ¿no? Digamos, igual que yo por ejemplo tengo mi marco, mi recuadro de, de mítico Pues al, al haber terminado la season y básicamente es lo que conservo Es mi marco y me lo puedo colocar Y bueno, arriba también podemos apreciar, bueno, he hablado sobre el de abajo Tenemos a la derecha el logo y luego a la izquierda tenemos esa especie de marco Aunque sí se parece un montón al de la derecha Pero con la diferencia de que el de la izquierda tiene una especie de dos puntitas arriba, vale Que lo hacen, que le dan una forma así más de marco Y que no tienen tampoco, eh, lo que viene siendo ese círculo en medio Ese semicírculo que está ahí rozando alrededor de la espada y todo ese tipo de cosas Que bueno, son bastante, son bastante parecidos Pero uno tiene más pinta de ser un marco Y el otro tiene más pinta, pues bueno, de ser un emblema, un logo O como queráis llamarlo Y bueno, el de arriba es básicamente más de lo mismo Pero solamente lo vemos en plata Así que es como si nos diera a entender de que De que bueno, también habría una especie de, de logo Eh, como el de la espada que estamos viendo dorada a la derecha Pero nos da a entender como que hay otro logo pero con una espada plateada Pues bueno, se está barajando esto También muchos dicen que son emblemas de, de los logros, vale Ya sabéis, los logros de, pues yo que sé Eh, eh, consigue hacer esto, consigue hacer lo otro Eh, saca tantas skins, las tantas bajas en una partida Ya sabéis, los típicos logros Estos que básicamente son generales Y que llevas, y que se llevan cumpliendo desde el principio Desde que se empieza con Mobile Legends Bueno, yo la verdad es que tengo bastantes logros hechos Pero bueno, ha sido algo siempre en lo que no me he fijado demasiado Yo con haberme sacado el título de Dios Terrenal Que la verdad Me acuerdo cuando antes en League of Legends Eh, o sea, en League of Legends En Mobile Legends te ponías Tu titulito de Dios Terrenal De haber hecho más de 20 bajas O 25 bajas Al principio con una Layla Y bueno Se baraja también esta hipótesis Y tampoco está bastante mal Y luego también hay otra hipótesis, vale Que también, eh, baraja El hecho de que, bueno, estos emblemas O, o símbolos Eh, pertenezcan a lo que vienen siendo las maestrías, ¿no? Digamos que pueden, eh Que van a sacar más maestrías Más, más, como se dice Más objetivos por cumplir dentro del libro este De las maestrías Y bueno, pues Puedas progresar Aparte de tener el último El último título de experto Pues puedas seguir progresando Y sacar otros Otros emblemas O como los que estamos viendo aquí Y junto con ellos Los marcos correspondientes Bueno chicos Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿vale? Y aquí en la siguiente imagen Básicamente tenemos más de lo mismo Pero como estamos viendo Ninguna de ellas sale Eh, un recuerdo Como el que hemos visto en la anterior Aquí lo que estamos viendo Pues bueno Son distintos emblemas Como estamos viendo Hay como dos especies De manos chocándose, ¿vale? Como una especie de logro Por conseguir asistencias A la derecha, bueno Tenemos el que hemos visto En la imagen anterior, ¿vale? Tenemos ahí a la derecha Debajo del rojo Que está ahí arriba Que la verdad es que tiene una pinta Muy, muy, muy tremenda Y muy guapa A la izquierda Vemos una especie de Una especie de arca Llena de monedas, ¿vale? Con una especie de flechas, ¿vale? Con una especie de logro Por haber conseguido X oro O X cosas El de abajo aparece Un logro así Por haber conseguido kills Y todo ese tipo de cosas Y, bueno Esto es lo que a mí Me hace pensar, bueno Que desmonta un poco Lo que viene siendo Esa teoría De que De que, bueno Que iban a ser nuevos Nuevos emblemas De rangos De divisiones Y demás Esto para mí Es lo que desmonta Un poco esa teoría Y me da más entender Que van a haber Pues O eso O que van a haber Unos logos O emblemas Nuevos Por el hecho de cumplir Por el hecho de cumplir Logros Y demás Y todo ese tipo de cosas O de maestrías O que van a sacar Una especie de De retos también Para, yo que sé Para los distintos roles De conseguir tantas asistencias Consigir tantas cosas Y a partir de ellos Pues bueno Conseguir estos Estos preciosos emblemas De todas formas Como estamos viendo Hay como muchos huecos vacíos También lo hemos visto En la anterior imagen Y muchos huecos vacíos Que dejan a entender Como que Todavía tienen que salir Muchos más ¿Vale? Seguro que todavía Tienen que salir muchos más Y todo esto Tiene su sentido Aunque también pueden ser Yo que sé Estandartes Emoticonos Emojis de estos Ahora que te puedes Poner ahí arriba ¿Vale? Que puedes lanzarlo Mientras estás jugando Y todo ese tipo de cosas Así que todas las opciones Están abiertas Y nada más chicos Yo no tengo Nada más que comentar ¿Vale? Dejadme por abajo Por los comentarios ¿Qué opináis? ¿Opináis que serán Nuevos emblemas De logros De divisiones Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Me leeré vuestros comentarios Bien a gusto Y nada más chicos Recordad Tenéis abajo el botón Para suscribiros ¿Vale? Tenéis cerquita La campanita también Para activarla Y que Youtube Os avise cada vez Que saco un nuevo vídeo Y nada más chicos Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!